La alianza entre Mercedes-Benz y Renault continúa creciendo Y el último ejemplo de esto es el nuevo Clase T 2022 El furgón de pasajeros que la automotriz de Stuttgart acaba de lanzar en el mercado europeo Derivada del Citan, que a su vez toma como base a la nueva Renault Kangoo A nivel mecánico, este Clase T fue presentado con dos motores de turbodiesel de 1.5 litros Con potencias de 95 y 116 caballos respectivamente Y dos versiones turbonafteras de 1.3 litros que entregan 112CB y 131 caballos Y se espera que más adelante llegue una versión 100% eléctrica Las versiones menos potentes utilizan una caja manual de 6 velocidades Mientras que las más potentes se ofrecen también con una caja automática de doble embrague de 7 velocidades En el mejor de los casos, el Clase T puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 11,6 segundos Y desarrollar una velocidad máxima de 165 km por hora El modelo está disponible en versiones de 5 y 7 plazas Mide 4,49 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,81 de alto Aunque la variante con tres filas de asientos ostenta de una distancia entre ejes alargada Las puertas corredizas ofrecen un gran espacio de entrada y salida del habitáculo Mientras que el asiento trasero se rebate en todas las versiones Para crear una superficie de carga prácticamente lisa La puerta trasera viene de fábrica Aunque puede solicitarse una doble hoja Que se abre a un máximo de 180 grados Los asientos de la segunda fila son individuales Por lo que pueden caber tres sillas para chicos En el apartado de seguridad se anotan el freno de estacionamiento electromecánico Los siete airbags y varias ayudas a la conducción Como alerta de por cansancio Ayuda al arranque en pendiente Detector de cambio involuntario de carril Aviso de un vehículo en el ángulo ciego Entre otros Opcionalmente puede incluir el Driving Assistant Package Que incluye un asistente de distancia activa y asistente de dirección Además de un paquete de estacionamiento con cámara de visión trasera En cuanto al diseño, los listones cromados de la parrilla Y los diferentes elementos pintados en el color de la carrocería Como las carcasas de los espejos retrovisores Las manijas de las puertas O el paragolpes delantero Aportan ese toque de calidad Y distinción obligatoria para todo Mercedes-Benz Que se precie de tal El Clase T comparte la plataforma CMFC de Renault Con el Citan y con el Megane Que se comercializa en Europa Y recupera el espíritu clásico del Renault Kangoo Este comercial de tamaño compacto Está concebido para el transporte de pasajeros Y en especial para las familias que precisan de más espacio Y así se presenta en el viejo continente De su interior se destacan El panel de instrumentos digital de 5,5 pulgadas El volante multifunción Con controles táctiles Y las luces ambientales de LED Que opcionalmente pueden adoptar hasta 8 colores distintos Y se destacan el sistema multimedia MU-BX Con pantalla táctil de 7 pulgadas Con Android Auto y Apple CarPlay En lo que hace al infoentretenimiento También corresponde señalar Que cada asiento delantero Tiene detrás una mesita plegable Para uso y disfrute De los ocupantes de las plazas traseras Maxion Ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad Maxion Seguridad en movimiento ¿Cómo se entiende que una excursión a una laguna Nos haya llevado a tener puntos de servicio por todo el país? Una garantía de fábrica de dos años Con la posibilidad de extenderla Y planes de financiación para cada tránsit Porque hay una empresa que nunca canceló una excursión Y aunque llueva otro N Abre todos los días a las 6 de la mañana Para que cada turista pueda conocer el lugar Con el que viene soñando hace meses Por eso ofrecemos nuestras tránsits Y todo lo que viene en ellas Porque a una empresa que da lo mejor Nosotros tenemos que darle lo mismo Nuevos escenarios Nuevos desafíos En Campana, Zárate, Escobar y Varadero Hay un concesionario referente Tránsit Somos Aspen Motors Toda la línea Tránsit está acá Ventas, postventa, repuestos Y lo que más nos destaca El mejor servicio integral para nuestros clientes El medio periodístico líder del segmento También tiene el sitio web líder del segmento Planetacamion.com.ar Totalmente renovado Todas las notas sobre tecnología y mecánica de camiones Una por una Todas las pruebas en ruta que realizamos Bajo las máximas exigencias Noticias Lanzamientos Entrevistas Y ahora también Podés publicar gratis tu camión O semiremolque En nuestra nueva sección Clasificados Planeta Camión Todo nuevo En planetacamion.com.ar Entra ahora ¡Suscríbete al canal!